Queremos garantizar que los hombres y mujeres que viven en los pueblos o que quieren volver a vivir en los pueblos tienen las mismas oportunidades, las mismas posibilidades de acceder al bienestar social, a la educación, a la cultura, a la sanidad, en definitiva a lo que son las posibilidades de progreso y de desarrollo que existen en estos momentos y de hacerlo en igualdad de condiciones que aquellos otros que viven en las ciudades. De esto se trata. A nadie le podemos obligar a vivir donde no quiere, pero en todo caso, quien quiere vivir en un pueblo tiene que tener igualdad de oportunidades, de posibilidades para acceder a todos los servicios, para acceder al bienestar. Este es el compromiso que adquirimos y el presupuesto de la Diputación para 2020 irá en esta dirección.